La parte favorita de interpretar a Mia Colucci fue que, bueno, primero que tenía 14 años, estaba como en mi plena adolescencia y me encantaba trabajar, empecé a tomar conciencia que eso era un trabajo y me lo tomé muy en serio y me dio la oportunidad de poder viajar por el mundo y conocer a fans de todas partes del mundo. Viajamos por Israel, viajamos por España, Ecuador, Paraguay, Perú, y pude tener contacto con gente de todos lados y creo que eso, hasta el día de hoy, es el cariño que me acompaña y que estoy en la calle y que si encuentro un latino y siempre es Mia Colucci, es como que ese personaje quedó siempre como muy marcado para todos y bueno, de eso le trato, soy actriz, me encanta y es lo que hago y me gusta dejar algo un poquito mío en todos.